Bueno, aquí estamos con la famosa Rafaelita de Comayagua. ¿Cuántos años tiene Rafaelita? Nueve, nueve. Nueve años, nueve hijos tuvo. ¿Y de edad cuánto tiene? Un mes de edad tengo yo. ¿Cuántos años? Un año, una edad de aquí, mi mamá, tengo papeles yo. Oh, le dio papeles a mi mamá. ¿Le dio papeles a su mamá? Hermano, mamá está ahí, mamá está a partir. Oh. Yo ya estaba bien también, ¿sí? Pero está bien de salud, o sea, de... Está bien de salud, gracias a Dios, papeles. Qué bueno. Ahí las vemos, es famosa en las redes sociales. Es bien famosa en las redes sociales. ¿Y siempre baila? También, mago, guay, también. Oh, baila. Ay, ya, ya, ama, ama, gloria, también. Ok, Rafaelita. Bueno, Rafaelita, mucho gusto. Hasta, oye. Gracias. Un bailecito ahí. Mira, mira, reina, reina, reina. Mira, reina, mírala. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, qué linda. Mira, mira, mira. Rafaelita baila así, música. Todo terreno, Rafaelita. Le gana, le gana de la maní, ¿cómo se llama? A Jaimito. A Jaimito, sí, ¿eh? Cheque, cheque. Cheque, 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 cheque. Cheque, cheque. Ja, ja, ja.